Descubre la magia de Santa Bárbara. Santa Bárbara, un lugar donde el sol se encuentra con el mar en un abrazo eterno, ofrece paisajes deslumbrantes y una rica historia que llena de orgullo a sus habitantes. Fundada por exploradores españoles en 1786, esta ciudad californiana se ha convertido en un destino turístico de renombre gracias a su arquitectura de estilo colonial español y su vibrante cultura. El icónico Muey Stemsworth, construido en 1872, es uno de los símbolos más queridos de Santa Bárbara, ofreciendo vistas espectaculares del océano y la oportunidad de disfrutar de la gastronomía local. El histórico Teatro Arlington, con su inconfundible fachada de estilo misión, ha sido el corazón cultural de la ciudad, presentando desde clásicos del cine hasta conciertos en vivo. La misión de Santa Bárbara, conocida como la Reina de las Misiones, es un testimonio de la herencia española y franciscana, un lugar de paz y reflexión que atrae a visitantes de todo el mundo. El barrio de Fangzoun, con sus coloridos murales y bodegas de vino, es un vibrante centro de creatividad donde el arte y la innovación se fusionan en cada rincón. El Jardín Botánico de Santa Bárbara, hogar de una impresionante colección de plantas nativas, es un refugio natural que invita a la contemplación y a la conexión con la naturaleza. Las playas de Santa Bárbara, con su arena dorada y aguas cristalinas, son el escenario perfecto para relajarse, practicar deportes acuáticos o simplemente disfrutar de un día soleado. El Zoológico de Santa Bárbara, pequeño pero encantador, ofrece una experiencia educativa y familiar, siendo hogar de una variedad de especies animales que fascinan tanto a niños como a adultos. La comunidad local, siempre acogedora y amable, refleja el espíritu hospitalario de Santa Bárbara, haciendo que cada visitante se sienta como en casa desde el primer momento. El Festival Anual de Cine de Santa Bárbara atrae a cineastas y amantes del cine de todo el mundo, consolidando la ciudad como un importante punto de encuentro cultural. Los viñedos y bodegas del Valle de Santa Inés, ubicados a poca distancia, producen algunos de los mejores vinos de California, invitando a degustar y disfrutar de paisajes vinícolas excepcionales. La arquitectura histórica, como el Palacio de Justicia del Condado de Santa Bárbara, con su Torre del Reloj y Jardines, es un ejemplo de la belleza y la elegancia que define a la ciudad. Santa Bárbara es más que un destino, es una experiencia enriquecedora donde la historia, la cultura y la naturaleza se entrelazan, creando recuerdos inolvidables para todos quienes la visitan.